Hola, me llamo José Ignacio Paniceres, me llaman Pipo, vengo de España, he venido aquí a Turquía, Estambul, a la clínica Este World, a hacer un trasplante capilar y bueno, en contra de lo que me decían, que me estuvieron animando para que no viniera, que lo hicieran a España, me he decidido a venir porque me habían aconsejado muy bien, me habían hablado muy bien de que aquí lo hacían estupendamente y bueno, he venido un poquito a la aventura y me llevo una sorpresa muy grata porque he visto que no había ningún problema, que había mucha tranquilidad, que la gente convivía sin problema entre ellos y la verdad es que lo recomiendo completamente. He estado alojado en un hotel del centro, en una zona que se llama Huanza, creo que se llama, no me acuerdo bien como se pronuncia y la verdad es que me he movido, ahora mismo estoy en el Bósforo, es una zona muy bonita, espectacular, muy tranquila y no sé, la verdad es que se respira un ambiente como en cualquier ciudad europea que pueda ir, la verdad.